Jorge José Roberto Gil de Rivero, el actor simplemente conocido como José Roberto Gil, nació en la Ciudad de México el 13 de enero de 1945 y murió asesinado en la capital mexicana a los 60 años. El padre de las cantantes Maya y María Caruna, integrantes del grupo Caló, dejó huella en la farándula mexicana por sus interpretaciones en películas, obras de teatro y telenovelas. Recuerda suscribirte y darle clic en la campanita y decir que te avise en todas las notificaciones cuando hemos subido un nuevo vídeo. José Roberto Gil fue hijo de la productora de teatro Magdalena del Rivero, por lo que desde niño su vida estuvo vinculada al espectáculo. Apareció en muchas obras y es recordado por trabajar en películas como El día de la boda, cinta de 1968, o Cristo 70, película de 1970 protagonizada por Carlos Piñar, en la que hizo el personaje de Jaime. En teatro, el actor formó parte de la obra El Tenorio. En telenovelas, trabajó en unitarios como Mujer Casos de la Vida Real, donde era frecuente verlo en muchos episodios de la teleserie de Silvia Pinal. Y en telenovelas como Rosa Salvaje, en 1988, protagonizada por Verónica Castro, o Simplemente María, la versión de Victoria Rufo en 1989. Antes había trabajado en Bianca Vidal y Príncipeza, todas ellas en Televisa. También trabajó en telenovelas de Valentín Pinkstein, como Cruz de Amor, Pelucita y Vanessa, que fue protagonizada por Lucía Méndez. La última telenovela en la que participó fue Por tu amor, protagonizada por Gabriela Espanik y Saúl Izazo, en 1999. A principios de los 70, José Roberto Gil, junto a su esposa, de entonces la cantautora Margarita Bauche, fundó una comuna hippie en un bosque ubicado a las afueras de la Ciudad de México. En ella se practicaba la metafísica y el yoguismo. Además, se llevaba una vida en armonía con el cuidado de la naturaleza. Los integrantes de la comuna cultivaban sus hortalizas, cosechaban su propia miel y tenían tres gallinas, de las que obtenían huevos para alimentarse. En ese ambiente hippie, nacieron su hija Maya. Su hija María Caruna había nacido antes de llegar a la comuna. Con el tiempo, las dos hermanas se hicieron cantantes del grupo de rap mexicano Caló. Con el tiempo, Margarita y José Roberto se separaron en buenos términos y siempre llevó una buena y excelente relación con sus hijas. El 20 de diciembre del 2005, José Roberto Gil fue asesinado a golpes de su casa en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Su cuerpo fue encontrado tres días después, dentro de un closet, por la persona encargada de la limpieza. El actor tenía 60 años. El cuerpo fue identificado por su hija María Caruna, quien después informó a la familia. La otra hija de José Roberto, Maya Caruna, se encontraba en Cancún y fue informada de la muerte de su padre por la cantante Yuri. En el funeral, Maya Gil exigió a las autoridades del gobierno del Distrito Federal justicia para esclarecer la muerte de su padre, justicia, que hasta el día de hoy no ha obtenido. Ni se ha esclarecido quién o quiénes y por qué le quitaron la vida a la estrella. Al funeral, acudieron figuras como Yuri, que cantó un par de temas religiosos, así como la actriz Patricia Reyes Espíndola y los actores Rafael Inclán y Héctor Bonilla, quienes dijeron a los medios que el actor era muy talentoso, pero estaba desperdiciado porque casi no lo llamaban para trabajar. El cuerpo del actor fue sepultado en mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México. ¿Tú lo recuerdas?